Con ayuda de la tecnología del gobierno del estado, blindará los apoyos de programas, el caso particular de Familias Fuertes, Salario Rosa. A través de un software diseñado por ingenieros mexicanos del Instituto Politécnico Nacional, el gobierno del estado de México busca blindar los apoyos del programa Familias Fuertes, Salario Rosa. Uno es conocer si realmente es la persona que es beneficiada de Salario Rosa y la otra la prueba de supervivencia, para garantizar que realmente es la persona, aquellas personas que lo necesitan. Cada brigadista cuenta con una tableta electrónica que contiene un sistema con la información de las beneficiarias, registradas previamente casa por casa, reduciendo de 7 a hora y media el tiempo de registro de cerca de 5 mil personas. Ahí hacen el ingreso del folio, ya sea puede ser a través de folio o a través de su nombre. Y nos ingresa a otra imagen donde nosotros registramos sus huellas. Una vez que ya están registradas sus huellas, se les toma una fotografía al beneficiario. Se guarda la base de datos, ya tanto sus huellas como la fotografía. Cada mes van a hacer la visita a cada uno de los beneficiarios. Y van a hacer la prueba de vida y también para ver, corroborar que la gente realmente sea la beneficiaria. Gracias a este sistema, en tiempo real son verificados y validados los datos, así como la ubicación de cada ama de casa desde un centro de control, evitando casos de corrupción, usurpación y alteración de información. Con imágenes de Manuel López MXQ Noticias, Normandy Calderón.